El día de hoy vamos a trabajar netamente lo que ya es la práctica, ¿verdad? De lo que hemos venido repasando, lo que hemos venido trabajando, cada uno de ustedes en su grupo de trabajo. ¿Listo, chicos? Sí, vamos a trabajar en eso. Por favor, lo que yo les pido, sean muy expresivos, ¿sí? Muy comunicativos. Utilicen gestos rápidos, gestos lentos, rápidos, con fuerza, ¿sí? Y comuniquen todo muy bien lo que intentan decir la historia. ¿De acuerdo, chicos? Sí, porque ustedes no lo hacen. Si dicen la persona estaba contenta y estaba feliz y hacía esto, este otro, no va a llamar la atención, ¿verdad? Pero en cambio, si dicen entonces le golpeó el balón y le golpeó en el rostro y se cogió el rostro y sangraba, y sangraba, y sangraba, puede ponerle de acuerdo, ¿sí? Quiero que sea muy comunicativo. Ahorita vamos a trabajar en los grupos de cada uno, estamos conformados. Vaya ingresando, chicos, para repasar. Tienen 10 minutitos para repasar. Vaya ingresando, por favor. Nicole, ingresa el grupo que le corresponde. Anaí, Brittany. Nicole. Ingresa. Exactamente. ¿Cuánto nos falta, chicos, ya para realizar esto, para poner en marcha? Sí, no nos falta lo que diría cada personal. Ya, bueno, chicos. Entonces, miren, hoy no les tomo esta evaluación, ¿de acuerdo? Sí, quedaría para el día lunes porque no nos dediquen a completar todo eso. ¿Estamos, Jocelyn? Sí, profe. Ya, necesito que cada uno de ustedes participe, por favor. Sí, Amelia, Amy, Dana, Brittany, Samir. Vayan participando, por favor, den ideas. Entre más rápido acabe en esto, más rápido van a dar el día lunes y van a sacar una mejor nota. Una nota individual y una nota grupal. ¿Estamos listos, chicos? Ya nos vemos. Muy bien, Lisa, la Nicole está buscando el cuento. Y no encuentra, profe. Bueno, no hay problema. ¿Ya encontraron? Listo, escúchenme bien. Ahorita, repasen bien y el día lunes, en la última hora, les reviso, ¿ya? Sigan ahí, ¿me escuchó Nicole, Eric? Ok, entonces, el día lunes, por favor, en la última hora, vamos a tomarles ya la evaluación netamente de lo que concierne esto y para que vaya repasando usted. ¿Estamos, chicos? Listo, siga trabajando, por favor. Ya nos vemos el día lunes. Les voy a tomar esta evaluación, ¿sí? Así que ahorita tienen que acabar porque acaban todo. ¿Estamos? Como les dije, pueden decir ustedes buenos días, profesores, porque va a estar el profe Paul y la profe Angie también. Buenos días, compañeros. Vamos a continuar con nuestra evaluación. Espero que les guste. Nada más, ¿sí? Como ustedes son el grupo número uno, ustedes estaban haciendo de los duendes, me parece que era verdad. Sí, licenciado. Yo pensaba decir así en la inicial. Buenos días, profesores y compañeros. Les presentes, es un gusto para mí presentarles la historia de los duendes embrujados. A continuación, la narradora Maite Sigüenza. Correcto, eso nada más. Sí, perfecto, estamos muy bien. Y eso es lo que les vengo diciendo. Por favor, quiero ver mucha interpretación, mucho movimiento. Quiero ver que estén activos, tanto la persona como la que está escuchando y está revisando sus movimientos. ¿De acuerdo, chicos? Chicos, nada de es que el chico estaba levantando la mano y usted solamente hace esto. O la persona estaba tan triste, de dolor y solaron un poco y nada más. No, si no quiero que vive el papel, siente el papel que está desempeñando. ¿De acuerdo? Listo, me quedo con ustedes aquí, chicos, visualizando qué es lo que estamos trabajando. Chicos, paréntesis chiquitos. Sí, verdad lo tienen ahí. Les recomiendo yo que ocupen sus propios nombres. Sí, para que no se equivoquen y para que sepan cuáles son los personajes mismos. Sí, porque la mayoría los conoce como Mateo Solorza, no, Mateo Vela, Jada, Sebastián Asturillo. Sí, estamos. Listo, ocúpenle mejor sus nombres, chicos, para que no hacerle tanto polémica y para que mejor sea más entendible todos. Vamos, sigo practicando por cada uno y me pasé por cada uno de los grupos. Veo que la mayoría está muy bien, están trabajando bien. Sí, por ahí algunas correcciones, todo es actitud, ¿no es cierto, chicos? Por favor, mucha atención a eso. ¿De acuerdo? ¿Listo? Vamos a entonces quedarnos hasta ahí. ¡Gracias por ver el video!